Viva el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Bueno, pues quizás esta sea la canción, por lo menos para mí, más conocida de Usher, ahora de cualquiera que me esté escuchando y que diga, vamos a ver, que lleva millones de reproducciones en Spotify y demás, ¿vale? Seguramente haya mucha gente que le guste, obviamente, no digo que no, pero bueno, en cualquier caso, como os decía antes, este fue el protagonista en el descanso de ayer de la Super Bowl. Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Viste, le echaste un vistacín ahí a la Super Bowl. Sí, sobre todo. Esta mañana me he visto, siempre hacen un resumen de jugada por jugada, más que todo el show Super Bowl, tres horas y pico de madrugada, que al final es complicado para cualquier persona de bien que trabaje el lunes. Dímelo a mí. Y sí, 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 lo estaba viendo esta mañana y bueno, un partido de estos rocosos, ¿no? Un partido duro, ¿no? Un partido de detalles y en el que Patrick Mahomes empezó super mal. Recordamos que ganaron, en este caso volvió a ganar Kansas City y no eran favoritos ante los 49ers. Estamos hablando de que los 49ers sean ligeramente favoritos. Y es que empezaron, además... Patrick Mahomes muy mal, una intercepción, me acuerdo, en la primera parte, momentos de dudas, pero sí fue que este tío es buenísimo. Y vimos una de las mejores jugadas de 49ers, en este caso, de... Sí, esa bola, ese pase de engaño, ¿no? De quarterback con Jennings y luego Jennings devuelve la bola. Estuvo, estuvo... Esas jugadas que solo se ven en la... Uy, digo, ese tipo de jugadas solo las vemos en las películas de Estados Unidos, de fútbol americano, cuando hacen cosas raras, nos decimos, y esto no lo hemos visto nunca en el juego. Exacto. Se ven muy poco y sí, sí, esa... Jennings hizo de quarterback improvisado. Total. Y mandó la bola a otro lado, a la derecha, y estuvo muy bien ese touchdown. Y a partir de ahí, Patrick Mahomes en la segunda parte, yo creo que ya... Espabiló. Espabiló. Cuánto me fui a la cama. Ese quarterback, ¿no? Que aparte de dirigir, tiene esa fuerza y esa velocidad para de vez en cuando salir, ¿no? Y lograr varios jugadas de mérito. Y al final, pues, acabó ganando con un touchdown en la prórroga. Pudieron asegurar una patada y decidieron jugar un touchdown, ¿no? Y tiene mérito. En la prórroga. En la prórroga, sí, sí. Me estoy acordando yo y de José Sosa. Que lo vio, ¿no? Cuando estaba escuchando. De cómo tendrá el cuerpo este buen hombre hoy. Porque vamos, mira que yo me metí en la cámara, creo que eran las dos. Yo ya he desistido. Yo me levanto por la mañana, me pongo una... Es que además que cuenta lo sube bien. Ah, pues mira, ahora me tienes que decir. Es decir, sí, me puse a ver jugada y jugada jugada y lo he visto esta mañana tranquilamente con los costes dejados. Muy requete bien. Y muy, muy bien. Y sí, sí. Y bueno, una dinastía, ¿no? Yo creo que cansa. Esa es segunda Super Bowl consecutiva. Llevan tres en poco tiempo y... Y bueno. Pues ya sabes, las franquicias estas que cuando van las cosas bien, lo que pasa es que luego cambia mucho la peli. Que es lo que tiene el fútbol americano. Yo desde los Patriots con Brady no he recordado a un dominio de este tipo, ¿eh? Sí. De un equipo. O sea, yo creo que... Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Curiosete. Llevan ahí la bandera de España, ¿eh? Ha habido ahí de todo en Twitter diciendo que si como es una ciudad hermanada con Sevilla, si era un homenaje a los colores del Sevilla. Lo que no hay que desmentir. Lo llevan siempre. Claro, güey. Es un homenaje a Sevilla, que es una ciudad hermanada. Y yo, hombre, no. Yo creo que no, pero bueno, vale. Yo, bueno, oye. Es el día, ¿no? De atención del fútbol americano en España, ¿no? Y de todo el mundo, claro, a la final de la Super Bowl, pero sí, sí, sí. Jolín, es que es el mayor evento deportivo del mundo. Y casi lo peor, que es lo único que no he visto, estuvo en el descanso. Para mí, yo creo que Asher, en concreto, durmió el personal, ¿eh? A mí es que no me gustó. Hubo algún momento bueno cuando la canción esta salieron por ahí. ¿Quién salió? Alicia Keys, creo que salió. No sé, también es dos, creo. Debió dormir el personal. Yo me lo veré hoy comiendo el espectáculo. Pero no me, no me. La verdad es que no me, no me. Con lo que moló el de Rihanna el año pasado. Y espectacular que la persona yo creo que más enfocada durante el partido fue Taylor Swift. Un escándalo, ¿eh? Espectacular la atención a Taylor Swift durante todo el partido, ¿eh? Total. Es que fue exagerado. Y de hecho, si os metéis en Twitter y buscáis algo de la Super Bowl, es que es exagerado. De hecho, por decirlo de forma correcta, hay un jugador de Kansas que es novio de Taylor Swift. Porque decir que Taylor Swift es novia de un jugador de Kansas sería llevar a error. Evidentemente, toda la atención es de Taylor Swift. Y hubo un seguimiento espectacular al palco donde ella estaba durante todo el encuentro. Todo, 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 todo el encuentro. Y mira que había personalidades allí, ¿eh? Sí, sí, pero no. Es verdad que... De todo, pero... Me he escuchado un programa en una radio que no es esta, el otro día, en mi nivel nacional. Sí. En el que tienen una sección en la que hablan siempre a nivel cultura, música, cine. Y era una... Era todo basado en Taylor Swift ese día, ¿no? Hablaban con fans, hablaban del fenómeno Taylor Swift en Estados Unidos. Y decir una cosa que es verdad que es muy interesante, que es un fenómeno brutal lo de Taylor Swift en Estados Unidos y en otros países. Y en España sabemos que está ahí, pero no tiene ese fenómeno tan espectacular que vemos en otros lugares, ¿no? Siendo algo brutal. Es la artista como a Grammys, entre otras muchas cosas. Y es verdad que, claro, a lo mejor no llegas a entender en España lo que es el icono Taylor Swift, pero sí, sí, es una cosa exagerada. No, no, y ayer se llevó, vamos, muchísimos momentos de cámara con lo que significa eso con los... En un día como ese. Hay millones de personas que están viendo, porque os hagáis un poco la idea, bueno, pues los anuncios, por ejemplo, de la Super Bowl son los más caros de todos. O sea que... Así que, pero bueno, siendo la novia de uno de los jugadores, de los que ganan más, de Travis Kelsey... Sí, llevan todo el año hablando de ello. Porque va a muchos partidos ella, entonces al final está... Buen bicho también, ¿eh? Están en el foco y a ellos les encanta también, ¿eh? Porque ya te digo que Taylor Swift ha ido muchísimos partidos todo el rato, prácticamente lo más visto a nivel de artículos en internet de Super Bowl en España, todos tenían que ver con Taylor Swift este año, entonces al final han sabido explotar también a raíz de eso el número de visitas. Bueno, eso en cuanto a la Super Bowl, que tampoco vamos a meternos mucho más, porque tampoco muy seguido, tampoco tenemos nada en España a lo que hace referencia. Hubo un jugador... Que se juega... Sí, hace tiempo. Y bueno, que se jugara un partido en el Bernabéu, dijeron también. Eso, y que se va a jugar el partido en el Bernabéu en 2025, eso también parece que está confirmado, yo creo que se va a jugar de todo en el Bernabéu. Ojo, ya te digo. A ver si conseguimos que juegue el... Nosotros... Que corra Marta Pérez en el Bernabéu, por ejemplo. ¡Oh, por mira! Por entrar ya en materia. Pues más que irre que te merecido, porque Marta Pérez siempre suele ser sinónimo de buenas noticias, de hitos y ha conseguido otro nuevo, ¿no? Sí, uno que no tenía, y es tener un récord de España. Es segunda en la historia del 1500, era segunda en la historia de la milla. Esas segundas mejores marcas que nunca te ponen en el foco del todo. Y en Nueva York está... Bueno, no fue madrugada, porque la carrera fue a las ocho y media de la tarde era española. Muy bien. Marta Pérez conseguía el récord de España de la milla y lo hacía, además, en un lugar tan mitiquísimo para una milla, porque esta distancia... Recordamos que el 1500 es el que tiene carácter olímpico, es el famoso, la milla es la referencia, ¿no? En lugares como Estados Unidos y demás. Y allí Marta Pérez lograba ese récord de España con un tiempo de cuatro minutos, 23 segundos, 88 centésimas. Superaba en más de un segundo a su enemiga, a mi enemiga, rival, Esther Guerrero, que lo hacía un año antes en Boston también, y lograba ese récord de España, que además de ser un récord de España, creo que confirma que Marta Pérez a los 30 años está viviendo un gran momento. Es un momento de madurez competitiva, es un año en el que, si no es ella, va a ser Esther la que va a atar el récord de España de 1500. Me parecería rarísimo que no lo consiguiesen, y Marta Pérez en esa carrera conseguía el récord de España de la milla. Tengo que informarme bien, luego hablaremos con ella en la jornada, porque el tiempo que entra por el 1500, no sé si es oficioso u oficial, pero también sería la mínima internacional que requería para estar en... ¿En los Juegos? No, en los Juegos, no, en el Mundial de Glasgow, que es el 1 de marzo, esto al ser pista cubierta, también podría eso, pero es muy complicado en pista cubierta superar un tiempo ahí de libre, más que nada porque las vueltas son más cortas, son más curvas, y normalmente no llegan a esos tiempos. Ah, claro, vale, vale. Pero bueno, pero sí que sería, los Juegos también los tienen bastante encarrilados realmente, pero sobre todo sería esa mínima internacional, aunque tiene la nacional y el ranking, tampoco habría problemas, pero bueno, lo confirmamos con Marta. Pero bueno, vamos a escuchar a través de declaraciones de Soy Corredor, ya sabemos que está por ahí siempre Nacho, un crack y unas entrevistas a todos los atletas brutales, y estaban hecho por allí, y evidentemente habló con Marta, y esto decía Marta al término de la carrera. ¡Jolines! Bueno, o sea, es una marca, entre comillas, normal, con todo lo que se corre ahora, pero es que estoy contentísima por eso, porque es mi primer récord de España, siempre me quedo segunda de todo, bueno, y luego que es verdad que a mí a veces en invierno me cuesta un poco entrar, y hoy, aunque me han pasado un poco al final, me he visto seria, me he visto competitiva, he ido que iba hacia adelante, y yo que sé, he disfrutado mucho, tenía muchas ganas de venir a esta carrera, y además de disfrutar del accidente, disfrutas más y con el respiro. Bueno, estaba contenta, ¿eh? Humilde y realista, porque habla de algo que es verdad, es un tema que se puede tocar un día más con calma, que es que es normal correr ahora así, de rápido, digamos, como diciendo, es que ahora se corre más rápido, en general, por muchos factores, llámese tecnología, preparación física, zapatillas, alimentación, alimentación, todo cuenta, todo influye, y evidentemente también esas zapatillas nuevas también influyen, yo que sé, muchas cosas. El caso es que Marta Pérez logra ese récord de España, y que hace que llegue en un momento ideal para el campeonato de España, que se celebra este fin de semana en Ourense, en el que también está la Ester Guerrero, que ha hecho 4-0-5 en el 1500, también este fin de semana, mejor marca española del año, y en el que nos viene un duelo, pues, absolutamente maravilloso, entre Marta y Ester Guerrero, dos de las aletas más en forma del país, referencias en medio fondo, y, bueno, no creo que sea en esa carrera, porque no van a afrontar cosas raras en esa carrera, es una carrera muy competitiva, pero veremos porque va a ser muy bonita. Sí, además ese duelo que son amigas, siempre lo dicen, ¿verdad? Sí, sí, son amigas, han compartido cuarto. Bueno, el atletismo nos dejaba también otra noticia, que es verdad que, aunque no sea directamente a Soria, es importantísima, que es la muerte de Kelvin Kidman en un accidente de tráfico en Kenia, junto con su entrenador. Estamos hablando de un chico de 24 años que tenía el récord del mundo de maratón, en dos horas y 34 segundos, y parecía que era el que estaba destinado a bajar de esas dos horas, que tanto hablábamos y tanto repetimos una y otra vez, y la verdad es que eso iba a ser una conmoción, porque a la vez que conocíamos esa noticia de Marta Pérez, informaban de este accidente de tráfico que había con la vida de Kiptun, y una noticia tristísima. Pues sí, la verdad, fíjate, con 34 años... 24, 20, 24, o sea, con 24 años ya tenía el récord de maratón. Sí, hemos tenido dos hijos, creo que leí. Estaba, te digo, 34 segundos por encima de las dos horas, hace nada, es decir, y eres que iba a bajar de las dos horas, ese hito, ¿no?, que va a ser historia del deporte cuando se logre. Qué pena. Y sí, sí, un accidente de tráfico en Kenia con su entrenador, en esa zona de Kenia en la que entrenan muchísimos atletas, y bueno, una noticia trágica que empañaba un poco, ¿no?, la gran fiesta que fue el atletismo en Nueva York, todo el mundo se quedaba un poco frío porque se enteraban en la noticia durante el campeonato, fue también un momento complicado, sí. Pues sí, la verdad, complicado también, aunque no por lo mismo, lógicamente, salvando todas las distancias del mundo y todos los respetos del mundo, la primera parte para el Club Deportivo Numancia, Sergio. Sí, creo que todos los que estuvimos en Los Pajaritos nos quedamos muy fríos con esa primera parte, nadie entendía prácticamente nada de lo que estaba pasando, y a mí lo que más me sorprendió de inicio fue la alineación de Javi. La alineación, sí, creo que nos sorprendió a todos. Apuesto por dos delanteros, un juego más ofensivo que en otras, un juego ofensivo en casa, yo ahí no me meto, pero dejó a un lado el 4-2-3-1, dejó a un lado a Cristian Delgado en el banquillo, apostó por dos mediocentros con Alain Ribeiro en esa posición más de doble pivote con Mustafá, y ya sea por actitud, porque no salió lo entrenado o por lo que sea, evidentemente se fueron 0-3 al descanso. 0-3. Dí que el último sí que es verdad que entró ya cumplió prácticamente o sin prácticamente el tiempo de descuento, pero da igual, 0-3. Pero la sensación es que estaban siendo superados, ¿no? En que cada robo de Lillesca se encontraba ciertos espacios en esa zona de tres cuartos de campo que no lograba cerrar en Numancia, y a partir de ahí llegaban los goles. Vamos a escuchar cómo definía lo que era para Javi Moreno esa primera parte y ahora hablamos un poquito más. Pues que hemos dejado de hacer cosas que habíamos trabajado durante la semana, y cuando no haces lo que se programa durante la semana, pues al final sufres y lo pagas caro. Nosotros teníamos muy claro que era un equipo muy difícil, muy complicado de superar, que era un equipo que nos iba a hacer lo que nos ha hecho, a hacer unas transiciones rápidas y generando muchos problemas, y así ha sido. Y si te encuentras un equipo como ellos, que es un equipo muy generoso en los esfuerzos, porque son chicos jóvenes y chicos que corren todos, pues al final se han llevado un 0-3 en la primera parte muy merecido. Nosotros no hemos estado a la altura ni del partido ni de las circunstancias. La segunda parte sí. Ojo, ¿eh? Un 0-3 muy merecido, ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo con Javi Moreno. No suele hacer buenas lecturas de encuentros y no suele poner excusas más allá de lo que ha pasado en el partido. Han, no, han visto Lillescas, ¿eh? El 8 era muy bueno. Bueno, no sé. No sé por qué el Numancia dejó de despoblar el centro de campo. Javi Moreno tiene más información, pero evidentemente despoblar el centro de campo como hizo. No se entró bien al equipo. Cristian Delgado me parece un jugador que tiene que jugar siempre, sinceramente. Lo demostró en la segunda parte. Abarca mucho campo junto con Mustafá. Mustafá se vio muy solo. Alain Ribeiro, por mucho que es jugado en el centro de campo, no es un centrocampista luso. Tampoco es un central al uso. Hizo muy buena segunda parte. Alán Chilotada. De central porque fue a la épica. Javi Moreno me dejó alain Ribeiro de central. Siguió con los delanteros, acumuló gente en ataque. Y metió el Numancia dos goles en 15 minutos, que hacían pensar que podía ser, ¿no? Pero es verdad que luego Lillescas supo ajustar bien todos esos centros laterales, que es de lo que abusó el Numancia en la segunda parte. Y es verdad que hubo un cabezazo de caballero, aunque lo anuló por fuera de juego. O un poquito más, pero levantó la bandera en línea. No sé si hubiese sido muy legal. Yo sé que vi levantar la bandera. No lo vi. Y en ese caso se quedó el caballero. Y poco más. A partir de ahí supo cerrar bien los centros laterales. Y no tuvo en Numancia tampoco demasiadas ocasiones, aunque sí muchas llegadas al área. En esa segunda parte, desde el 2-3, se quedó la remontada a medias. Pero evidentemente está condicionado por una primera parte en la que se vio totalmente superado por el Niescas. En la segunda empezó bien la cosa, porque en los primeros minutos ya marcamos el primero de penalti con Javi Bonilla. Mejoraba la cosa antes del minuto 70, si mal no recuerdo, con Lupu marcando el segundo. Y bueno, cuando veíamos todo un poquito por lo menos más cerca, que lógicamente con ese 0-3 ya no pudimos volver a marcar. Yo creo que se recompuso un poco el Niescas. Nos faltó acierto, esa jugada que decías de caballero, que quizás fue la ocasión más clara. Y al final, a pesar de la sensación de que casi remontamos, que te deja un sabor un poco menos amargo que el del 0-3, es una derrota. Y es una derrota en casa frente a un rival al que le podía haber dado un golpe fuerte en la clasificación. No, probablemente de ganar al Niescas te habrías olvidado de él, ¿no? Y de esta forma todo se comprime. Hay que decir que no ganó el gran beneficio de la jornada de Seligyescas, que ganó desde la cuarta plaza. Porque ninguno de los tres primeros ganó. Sanse y Atlético del Paso empataron. Que es la mejor noticia para el Numancia. Y Numancia ha perdido. Eso quiere decir que el Numancia está segundo a un punto del Sanse. Eso sí, el Niescas un punto por debajo. La Segumiana dos puntos por debajo. El Atlético del Paso dos puntos por debajo. Y el Getafe cuatro puntos por debajo en la sexta posición, que es la que marca el play-off. Es decir, cuatro de ventaja fuera del play-off y a un punto del líder. No es el drama, mucho menos. No, 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 no. Pero evidentemente deja mal sabor de boca. Porque luego lo hablaremos también en la tertulia de la jornada, ¿no? Pero Javi Moreno sigue trabajando muy bien los partidos. Mirando qué puede ser lo mejor para ganar. Pero no sé si en un momento dado ya se tiene que empezar a olvidar un poquito más del rival. Y pensar más en el Numancia, ¿no? En cómo juegan ellos y en lo que les está funcionando, ¿no? Ayer vuelve a cambiar el dibujo. Repetimos ofensivo con dos delanteros. Pero no ha jugado con dos delanteros en los pajaritos hace mucho tiempo, ¿no? Y venía de cuatro victorias sencillas. Entonces, bueno, no sé. Son cosas de Javi Moreno, está claro. Pero a mí me deja otra vez esa sensación de si sales con tu 4-2-3-1 de siempre, ¿qué hubiese pasado, no? Otra vez vienes de ganar. Ya te insisto, además en este caso es una fórmula que está funcionando en casa. Y bueno, él decidió adaptarlo con dos delanteros porque venía que era lo mejor para jugar ante Lillescas. Y no sé, me queda ese sabor de boca otra vez, ¿sabes? De lo que pudo ser y no fue. Hablabas de la clasificación, también lo hacía el míster, también lo hacía Javi Moreno. ¿Lo escuchamos? Sí, ahora se aprieta todo. Y cuando queden 6, 7, 8 jornadas se va a apretar mucho más porque ningún equipo va a querer perder. Con lo cual, y si nosotros, yo voy a repetir y insistir que el problema somos nosotros, si nosotros no salimos todos, desde el primero hasta el último, con intensidad, siendo generosos en los esfuerzos, retornando en las transiciones, al final lo pagas claro como lo hemos pagado hoy en la segunda parte. La primera parte, perdón. Que básicamente ha sido la mejor lectura, yo creo, y el mejor resumen del partido. Te vuelvo a decir lo mismo, lo de las transiciones, estoy de acuerdo, no sé, recuperó bien la posición con las transiciones, pero no es lo mismo tener a Cristian y a Mustafá para ocupar esa zona del campo que a Cristian y a Alain Ribeiro. Luego jugaba Alayeto y Carlos González en uno en cada lado, que tampoco son jugadores de volver muchísimo a recuperar esa posición. Cuando juegas con dos delanteros, quiero decir que esos extremos están prácticamente obligados a recuperar muy rápido la posición cuando tienes a esos dos jugadores arriba. a esas transiciones, tampoco lo vimos, y a partir de no volver a esa línea de cuatro del medio, es cuando Ilyescas hizo daño, ¿no? Porque fue por dentro, además, no fue por las bandas, fue por dentro, aprovechando precisamente esos espacios que quedaban en el centro de campo en pérdidas, en salidas de balón, entonces, bueno. Es verdad que Jaime Moreno lleva razón en el que hay que volver, la lectura es esa, en las transiciones pierdes el partido, pero ¿había una forma mejor de jugar para evitar esas transiciones? Ah, es muy buena, Majo, esa es la pregunta. Entonces, bueno, pues a lo mejor con Cristian Delgado había pasado lo mismo, que no vamos aquí a predecir lo que no sabemos que podía haber pasado. Pero creo que ese doble pivote, Mustafa, Cristian Delgado, da mucha seguridad en esas transiciones, y a la vez, los cuatro jugadores de ataque que jueguen, sean Ana y Ribeiro, Lupu, Primo, Carlos González, Arayeto, a quien pongas, juegan con mucha alegría, ¿no? Atamayo, que estaba lesionado, jugadores que juegan con mucha alegría en esas posiciones, ¿no? Y ahí es verdad que cambió, tras varias semanas jugando igual en casa, y te encontraste con esto. Pues sí, no es el fin del mundo, como decías antes. No, no, ni mucho menos, pero bueno, que me hay que hablar de lo que ha pasado. No, no, por supuesto. Me quedo con esa frase, próximo partido frente al Badajoz, fuera de casa, dos seguidos son los que le tocan al Numancio. Domingo a las 12, para quien quiera acercarse. Efectivamente, y el siguiente contra el Navalcarnero también, en Madrid, eso va a ser el domingo a las 4 y media de la tarde. Estaré por allí, Sergio. Menos mal, me salvas la vida. Le salvo la vida, porque así podremos tener imágenes en la jornada, como las que vamos a poder tener esta misma tarde, a partir de las 4, hablando del Numancio, pues lógicamente con todas las imágenes del partido. Sí, polémica, arbitral, hay que ver algún gol de Lillescas, un poquito al detalle, no vamos a poner esa excusa, pero bueno, ahí estuvo. Hay una jugada que creo que es determinante y que conviene ver justo antes del descanso, que es el tercer gol de Lillescas. Y que luego también les anulan uno a ellos que... Les anulan el cuarto a ellos que también hay que verlo. Exacto. Pero bueno, yo creo que hay una jugada determinante con 0-2 en el marcador justo antes del descanso y que hay que ver si es fuera de juego, ¿no? Y eso lo veremos. No estuvo el árbitro, el trío árbitral de lo más acertado. No, no, no estuvo en el día de allí. Les pudo el partido, les pudo el partido, desde luego, no creo que fuese tampoco determinante, porque creo que, oye, se equivocó un poco para todo, pero le superó un poquito el partido. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de terminar esta mañana, aparte de todo esto, de hablar brevemente, aunque lo ampliaremos esta semana, el Grupo Acesoria del Balón de Soria, si me lo permites. Por supuestísimo, contaba con ello. El Grupo Acesoria ganó por 0-3 a Volo y Palma a domicilio, último partido antes de empezar la Copa del Rey. Partido peligroso, decías tú. Partido peligroso, pero creo que el Grupo Acesoria ya trabajó un partido por semana, lleva dos o tres semanas trabajando con más normalidad, y creo que controló bien el encuentro de principio a fin, ganó 0-3 ante el penúltimo clasificado, no se complicó la vida, a pesar de ese segundo set 23-25, en el que hubo un momento en que Palma parecía que reaccionaba, y bueno, llega la Copa del Rey en un buen momento. Pero, Guaguas perdió contra Melilla, interesante también esa derrota por 3-2, porque perder justo antes de la Copa, pues no es bueno, ¿no? A nivel dudas, a nivel de además jugar ante Melilla, que Melilla será su supuesto rival en semis, si ambos pasan. Entonces, bueno, ahí queda la sombra, ¿no? Para Guaguas. Yo creo que es más sombra la que quiero dar yo aquí, que la que tengan ellos en su cabeza. Nuestras ganas. Pero lo cierto es que Melilla supera a Guaguas 3-2, es un buen precedente, porque te genera dudas, ¿no?, respecto a cuando si tienes que volver a cruzarte con ellos, lo que puede pasar. Y bueno, por su parte, el Grupo Herces se enfrenta a Manacor, que llegan horas bajas, yo creo que es el equipo que peor llega de los 8 a la Copa, es una buena noticia en ese sentido, ha habido cambios, ha habido ciertas variaciones en el equipo, y parece que no están funcionando. Y jueves 5 y media abrirá Copa, el Grupo Hercesoria Manacor, por cierto, os invito a ver el Día de Soria, un análisis de doble página bastante interesante. Muy chulo. De lo que es la Copa para el Grupo Hercesoria, hablando con medio vestuario, sinceramente, un entrenador, análisis de dos rivales, bueno, ahí está todavía el Día de Soria en las que os pueden verlo, y también en la web la hemos publicado, ya sé que es entrenaldiasoria.es, también pueden ver el artículo online, sin esos grafismos que vemos en el periódico. Que molan. Pero bueno, ahí están todas las declaraciones y todo el análisis detallado de lo que va a ser esta Copa del Rey para el Grupo Hercesoria, ¿y qué decir del balonmano Soria, Alfonso? Pues... ¿Ganaron? Pues sí. ¿Ganaron, no? 20, 20 llevan ya, y mira que hasta el descanso fue la cosa un poco más ajustadita que en otros partidos, pero es que luego, luego, Sergio, llega un momento, mira que lo has contado muchas veces, que ponen la directa, que se empiezan ahí, se empiezan ahí, y al final, ¿cómo fue? 34-20, por 14 goles, pero 15-12 al descanso. La salida de vestuarios fue un parcial de 7-2, que ya dejó un 22-14, que ya es irrecuperable para Torre de la Vega, pero es verdad que durante la primera parte estuvieron ahí, plantaron cara, con esas transiciones rápidas, con ese juego alegre, que tiene un filial de Asoval, como es el Torre de la Vega, pero este balonmano Soria está a otro nivel, en este grupo de primera nacional al menos, luego vendrán otras cosas, pero evidentemente estará a muy buen nivel, jugando de una forma muy seria. Tiene mucho mérito, que reciban poquitos goles, fueron 10, eso es una exageración, de todas formas, excepcionalmente el 4-2, pero reciben 20 al Torre de la Vega. Un equipo tan alegre, con tantos porcentajes de ataque, con tantos ataques efectivos por partido, que reciba solo 20 goles en este encuentro, le da el mérito y la seriedad de cómo están jugando los de Jordi y ellos, además de ganar, que es importante, porque normalmente, en esta categoría, partidos de estas superiores acaban 40-30, para que te pongas un ejemplo, es decir, te meten muchos goles, 30 goles, pero no pasa con el balonmano Soria, así que... 20 de 20, siguen líderes, estuvieron a punto de fallar Avilesina y León, segundo y tercero, ganaron de un gol ambos equipos, que también pone de manifiesto que el balonmano Soria está muy por encima, porque gana sobrado, mientras los rivales, lógicamente, sufren más para ganar, pero ganaron, además el de León, antes Antonio, un partido muy muy complicado, lo ganan de un gol, y todo sigue igual, a 4 el segundo, a 6 el tercero y a 11 el cuarto, así que semana a semana va estando más cerca, se ha crecido el que hace en directa para el playoff. Bueno, habrá que celebrarla cuando se produzca, ¿eh? Sí, habrá que hacer alguna cosita de Copa del Rey estos días, ¿eh? Ya iremos... Sí, eso, eso, porque empieza la Copa del Rey. Oye, ha sido muy breve, pero empieza. Hoy estamos en modo acabado de la Superliga, parado hasta la Copa, y a partir de mañana empezamos ya hablando con protagonistas, habrá que hacer alguna cosita, ya sí. Se juega, por cierto, en Leganés. En Leganés está cerquita, ¿eh? Aquí, y hay que recordar que nuestro Grupo Herce Rioduero... Defiende Corona. Efectivamente, es el vigente campeón, o sea, que le toca ahí defender Corona. Como dice Sergio, hablaremos de volei, hablaremos de la Copa del Rey, lógicamente, a lo largo de todos estos días, porque va a ser protagonista, y os lo he dicho antes, en lo deportivo, el Grupo Herce, y, bueno, pues también del Balomano, del Numancia, lo que vaya dando de sitio a la semana. De momento, esta tarde, Sergio, a partir de las 4, en la 8, Soria... Todo eso que hemos contado y más. Eso, y muchas cosas más, con Marta Pérez, con la tertulia, hablaremos del volei, bueno, hablarás del volei, hablaremos del Balomano. Sí, la idea es que ya pasen, igual que pasaron fichajes la pasada semana, vengan por aquí los capitanes, hablemos un ratito ya, nos pongamos en marcha, ¿no? Quiero decir que si la Copa se hubiese desarrollado en los pajaritos, como hicimos el año pasado, habríamos incidido más en el espacio, ¿no? Estaríamos en los pajaritos, estaríamos en atrás. Pero bueno, siendo el Leganés, pues vamos a hacer aquí algún plato, vamos a hablar de ello, y bueno, durante la semana, pues iremos desgranando todo lo que será esta Copa del Rey. Efectivamente, a las 4 en la 8, no os lo perdáis, la jornada, con todas las imágenes, todo el análisis de lo que ha dado de sí, lo deportivo, aquí en Soria y Provincia. Sergio Recio, gracias, te dejo a tus cosas. Gracias a ti. ¡Gracias!